¡Hola! Soy Chinon en un nuevo vídeo y... ¡Ugh! Gente, me hice mi primer cuadro. ¡Mi primer cuadro, güey! Primero les cuento un poco de cómo obtuve los materiales. Ah, fui a la tienda del dólar y conseguí una paleta de plástico y unos pequeños lienzos. Otro día fui a una tiendita llamada Ros, ahí encontré una pequeña sección de arte, agarré estos pinceles que están bien pinche hermosos, esta cosa que soporta el lienzo y el lienzo que voy a usar para este vídeo. Les cuento que es la primera vez que gasto dinero que gano en mí de comisiones y Patreon. La verdad, andaba bien emocionada, güey. Muchas, muchas gracias a la gente que me comisiona y a mis patrones. Bueno, la verdad no tenía ni idea qué pintar. Tengo estos papeles de hojas recicladas para cuando tenga una idea o solo si quiero dibujar algo rápido. Aquí tengo algunos dibujos, te los muestro. Agarré una hojita y comencé a rayar una idea al azar. Eso sí, tenía en mente que quería algo en mi zona de confort, ya que si ando experimentando con materiales que no conozco, el intentar dibujar algo difícil, sé que probablemente me frustre y no lo quiera terminar. Así que la idea fue un rostro tapado con manos para evitar dibujar la nariz y la boca. Agregue la otra mano para tapar el segundo ojo porque la neta no quería dibujar el otro ojo. ¡Qué hueva! Con la idea lista pasé a hacer el boceto con mi lápiz. Me di cuenta que no vuelvo a hacer un boceto con lápiz. Para la otra mejor lo haré con un color claro ya que se me hizo algo difícil ocultar el lápiz con la pintura. ¡Qué hueva! Momento de abrir los pinceles. La verdad yo no sé qué calidad de pinceles o cuáles recomendar. No sé diferenciar entre un buen pincel y uno malo. Yo solo las compré porque estaban bien baratos y bonitos. Ah, la verdad ya estaba bien emocionado por comenzar. Ah, sí, cuando intento algo nuevo suelen pasar dos cosas. O me emociono o me frustro, pero aquí andaba bien emocionado de veras. Andaba bien emocionado. Quiero decir que no soy un experto ni nada. Hasta hace dos semanas no conocía nada sobre colores. Cuáles tengo que revolver para que salga otro color. Cómo aclarar o cómo oscurecer. Solo me vio un tutorial en YouTube que te dejo el link en la descripción porque la neta me ayudó bastante. Ah, pero esto sí, jamás vas a aprender algo bien hasta que lo practicas. Y de eso me di cuenta cuando intentaba revolver los colores para hacer otros. Parece Katsuneo. En lo que hago mi desmadre de fondo te cuento un poco de estas pinturas. Como ya dije en los pinceles, no sé cuándo están buenas o cuándo están malas. Porque también no he probado otro tipo de pinturas. Así que no te podría recomendar nada. Si hay gente que suele pintar con acrílicos que ya tenga experiencia en esto y quiera dejar algún consejo. Nos vas a ayudar bastante. En verdad, muchas gracias. Deja tu comentario ahí abajo. Se te quiere. Ahora, estas pinturas me las regaló mi vecina con otras cositas de arte. Aquí los vecinos sí son buena gente. Bueno, como mis vecinos de Culiacán, güey. Cuando viví en Culiacán me la pasé horrible. Por cierto, todo el chismecito está en mis historias de Instagram. En fin, mis vecinos aquí me los regalaron. Y así que muchas gracias vecinos de los United States. Ah, los quiero mucho. Pasemos al cuadro. La verdad, no tenía ni idea qué colores quería para el dibujo. Comencé revolviendo amarillo, rojo y blanco para la piel. Pero después agregué el rosita y me aloqué, güey. Y yo, voy a seguir 카� de la piel. No sé. Gracias por ver el video. A este punto ya estaba como, la cagué, la cagué, wey. Y a mí mismo me decía, no, tranqui, no te preocupes, chinón pendejo, es solo una práctica, wey, es tu primera vez pintando, tú tranqui. Y es que intenté varias veces difuminar en el lienzo como si fueran acuarelas, pero no lo son, wey. Ya que hice mi desmadre con el color rosa, mejor me pasé a pintar el cabello. Bueno, era obvio que usaría el color negro, pero estaba muy indeciso. Pensé mucho en usarlo por la típica frase que te dicen cuando comienzas en el dibujo, que es, no uses el color negro. Ay, no sé, neta me lo pensé mucho. No quería usarlo, pero sí quería usarlo, lo pensé mucho. Al final combiné el color negro con blanco y me salió como un gris muy oscuro. Con ese estuve pintando y me di cuenta que al chile nadie me va a estar diciendo qué hacer, así que pinté con el color negro puro. En fin, me gustó mucho algunas partes que dejé en gris que se veía como si hubiera luz de atrás, como si hubiera profundidad, ¿sabes? Bueno, di algunos detalles con el pincel delgadito en el cabello y el ojo, así, hasta aquí el avance de este día porque se me fue la luz del sol. ¡Eh! ¡Aquí ya es otro día! Estaba viendo la película de Luca mientras se hacía mi desmadre con los colores. ¿Qué hago? Por cierto, aquí le estoy poniendo una capa arriba porque mi patrón mapuche me recomendó usar otro color para bajarle ese rosa exagerado porque la verdad no me gustó mucho cómo quedó, pero sí lo quería bajar, estaba muy intenso. Y después de un rato me acordé que no había pintado el pinche fondo. Ah, yo quería algo amarillo al principio, pero la neta el rosita me gusta más. Intenté con este rosa pero estaba muy oscuro, así que hice un rosa un poco más claro. Otro problema que tuve fue que la pintura se me secaba bien rápido en la paleta, entonces me era muy difícil volver a hacer el tono que yo tenía. Y la verdad no quería desperdiciar pintura como la primera vez, así que usaba solo gotitas de cantidades, así. Pero bueno, después con el tiempo y con tantas pinceladas, en la piel sentí que le fui agarrando más confianza, agarraba los colores y los pasaba por encima. Si no me gustaba le encimaba con otro color y así hasta que me gustara. ¡Suscríbete! Aquí intenté agregar más colores rosas a la cara para dar sombra. No quedó como tenía en mente, pero se hizo lo que se pudo. Y ves esa parte de abajo de la cara, es la sombra proyectada de la cara. Tenía pensado ponerle un color negro, pero pensé que se podía confundir con el cabello, así que la puse combinada con rojo. Después de mucho detalle en las manos, con un pincel fino comencé a dar como tonos de sonrojo con un rosa más oscuro. No sabía cómo quedaría el lineart y no tenía idea cómo hacerlo, así que fui marcando partes más oscuras con el mismo color del sonrojo. Y más detalles. ¡Suscríbete! Ahora, hablando del lineart, tenía que agregarlo. Era absolutamente necesario porque sentía que no iba a quedar con mi estilo. Así que fui por unos colores especiales para acuarela que tenía guardados. Usé los tonos rojo, rosa y el color azul. Pero aún seguía con la idea de que estaría mal usar el color negro para el dibujo, por eso agarré esos tonos. Ay, no me gusta tener esa duda. ¡Pinche gente! ¿Quién dijo que el color negro no se puede usar? En fin, no quería pintar el lineart con el pincel porque no me quedaba una línea fija y no me gustó cómo quedó con los colores. Entonces, después de pensar demasiado, fui por un marcador permanente negro de punta fina. Lo probé por si no me gustaba, pero sí me gustó cómo iba a quedar, entonces lo intenté. Pero bueno, terminé con el lineart y la verdad no quedé encantado, no me gustó mucho. Así que le di más detalles con el acrílico y así quedó, gente. ¡Mi primer cuadro, güey! Después de rato le empecé como que agarrar cariño, porque al principio te juro que lo veía y era como... Tú deberías estar en la basura, pedazo de... Pienso que no quedó tan mal para ser el primero, la verdad no me quejo. ¿Haría otro? Ah, sí, la verdad sí me divertí mucho. Si tú también estás experimentando con otros materiales, te recomiendo tener paciencia porque no todo sale bien a la primera, así que mucha suerte. Bueno, eso es todo por el video de hoy, pero no me voy sin antes mandarle sus besotes en las patas a mis patrones. Muchas, muchas gracias, les quiero mucho y muchas gracias a ti por ver el video. No te rindas si intentas algo nuevo, come bien, toma agua y adiós.